Un 80.10% fue la promoción que logró este 2016 la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, posicionándose en la tercera posición de las 27 regionales que hay en el país. Muchos jóvenes destacaron en los diferentes colegios y lograron ser bachiller de honor. De ahí es bastante satisfactorio poder ver materializado todos los esfuerzos que uno ha hecho desde hace muchos años. Es como un sueño hecho realidad después de tanto esfuerzo y tantas trasnochadas de estudio. Yo diría que es un 10% talento y 90% esfuerzo en todos los ámbitos de la vida. Y es la verdad, tomárselo con seriedad, con compromiso, darle la importancia que amerita, porque esto es construir el futuro de cada persona. El trabajo en equipo fue la clave para obtener buenos resultados. Pues es un logro muy, muy, muy importante para la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón, gracias obviamente al trabajo de los compañeros docentes, de los compañeros que están en la sala, de los directores, de las directoras, del cuerpo de asesoría pedagógica, etcétera, de todos los servicios que se brindan acá en la Dirección Regional en conjunto, y ese trabajo en equipo es lo que hace grande el logro. El año pasado esa Dirección Regional alcanzó la primera posición, pero descendió. El año pasado, si bien es cierto, estuvimos en primer lugar con un 82% posicionados en el ranking nacional. Este año Cartago ascendió al primer lugar, que estaba el año pasado en segundo, y nosotros pues descendimos al tercer lugar. Pero sin embargo es un logro muy, muy, muy importante. Si analizamos los porcentajes del primer lugar al tercer lugar son muy pocos, y el segundo al tercer lugar son 40 y resto de milésima lo que hay de un lugar a otro. Como parte de los logros, el Colegio Científico del Cantón logró la segunda posición de todos los centros educativos de secundaria del país, y la joven Ruth Valverde Rojas del Colegio Nocturno de Palmares logró la mejor calificación en la modalidad nocturna. Estos logros hacen ver que se está haciendo un buen trabajo acá, en la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón. Por supuesto, siempre hay que mejorar. Estar en las primeras posiciones es muy difícil mantenerse ahí, porque obviamente las demás direcciones regionales establecen estrategias para tratar de ascender y obviamente hacer descender a los que hemos estado en primeros lugares durante mucho tiempo. Es un esfuerzo constante, un esfuerzo que conlleva estrategias como análisis de pruebas, análisis de rendimiento académico, análisis de estadísticas, visitas tanto colegiadas como ordinarias y de los supervisores. En la Dirección Regional esperan continuar adelante el trabajo en conjunto con los supervisores, directores, padres de familia y estudiantes, para continuar con buenos resultados en estas pruebas. Gracias.